Mientras fuera se están peleando, en lugar de sacarte a lo que sería la escena típica en un western convencional, que es la pelea y los tíos. Entonces Quildublas hace una cosa paternacial también, que coge pan y se lo lleva para aquí. Y se enfrenta con el otro, lo coge, como dicen los dos. No, hay que esperar a... Y luego se va a ver el cuarto de baño y le dice, bueno, no, tú quédate, tú quédate aquí. Y lleven leche. El escapatado es leche, los dos. Las escenas del Poblao, ¿no os ha recordado un poco en su simplicidad y sencillez a las escenas de Boetitscher? Es una picada que tiene un cierto tono boetitscheriano, sí. Sí, de sencillo, la calle, y se repite todo también. Hay una habilidad enorme en meter en un solo plano las cosas, que es que, os habréis dado cuenta, que los dos ranchos que se ven desde arriba. Por cierto, en unos planos preciosos, ¿eh? Sí, igual que cuando se ve el ganado, es una maravilla. Aunque sea la segunda unidad, yo no sé por qué, pero Don Vidor filmaba siempre muy bien el ganado y los caballos. Bueno, además esta película no está hecha en grandes... No se han ido a Utah ni nada, yo he leído en documentación, está hecha una hora de Hollywood, o sea, de ir en coche una hora, que rodaban allí todas las mañanas, se iban, que está muy cerca. Y eso es una cosa, porque los planos del ganado, como dices tú, son maravillosos, ¿eh? Magnífico. Todos esos planos generales son una maravilla. Esa sencillez que tenían, como decían, el hombre, el rifle, la biblia, la casa, el humo de la chimenea, ¡pua! Cuatro planos, borzados... Lo que dice el título original del libro este, Un árbol es un árbol, y además lo dice por los árboles de Griffiths Park. Dice que puedo robar en Griffiths Park porque un árbol es un árbol aquí o en cualquier otro lugar. Esa es la definición de Vidor, que es un hombre muy esencial, mucho, mucho, mucho. No hacía nada espectacular, salvo cuando estaba obligado a ello, como en Todo el Al Sol. Pero ves que en Todo el Al Sol, por ejemplo, hay también este mismo tema de las alambradas, que también enfrenta, pues es un tema que debía tener mucha, mucha importancia en un momento determinado en el oeste, claro. Y en Texas, que su estado natal debió ser particularmente... Claro, Texas además era enorme. Era enorme y además fue de los últimos estados, ¿no? Entonces, como esto se iba corriendo, bueno, pues siguiendo el camino, siguiendo el camino que él sigue, ¿no? Pero como decimos otros, esa concisión no evita que haya escenas de salón, escenas de rancho, alguien que está maestrando un potro salvaje, comidas de interiores, tiene todo, o sea que está... Eso es una condensación del oeste, eso, exacto, está todo el oeste, está la calle principal... Pues decía, tiene un poco el elemento, aunque no tiene indios, de antología del género en algún sentido, y por eso decía yo que tiene un poco todas las virtudes por las que el oeste te puede gustar mucho, con independencia... Y por eso, cuando hemos hecho la presentación, yo he dicho, habrá espectadores que la vean y les parezca una película de buenos, malos, tiros, galopadas, etcétera, etcétera, y no es... y es porque tiene toda la escenografía. Sí, ¿no? Y casi todo es conforme, es decir, los tipos y los personajes en sí, a primera vista, pues eso hay... Cada una de las tres mujeres, como he dicho antes, son tres modelos de mujer dentro del oeste, de las cuales el único que es relativamente insólito es el de Jim Crane. Los otros dos son absolutamente tópicos, digamos, la novia, que es granjera, y que incluso... Yo creo que es la primera vez que ocurre, pero luego se ha visto muchas veces en esa escena, que está ya con pantalones, llega un jovencito que le hace una cierta impresión, y se siente incómoda, y va corriendo a ponerse una falda. Y a cambiarse, eso lo hemos visto mucho. Cosa que, por ejemplo, en Duero en la Alta Sierra, si no recuerdo mal, pasaba exactamente lo mismo. Bueno, hay algo también muy curioso en esa arcena, cuando se presentan, ella va a tirarse de la falda para hacer una inclinación, y se da cuenta que lleva los pantalones. Y es un detalle que pasa casi desapercibido, y ahí está. Y le va a dar la mano, y los dos llevan guantes. Sí, pero y las dos miradas, que se cruzan los dos, y le dice al otro, ¿le has gustado? Sí, sí, bueno, eso también es muy de rapidez de observación por parte de Gil Douglas, y se lo dice además de inmediato, que es lo que es quizá más insólito. No, lo que es evidente es que el personaje de Douglas, el Dempsey este, es un magnífico personaje, ideal para una estrella de este tipo, porque lo tiene todo. Y como decir vosotros, que es simpático además, es un personaje agradable, salvo cuando le dan esos momentos como de locura, que eso lo hace muy bien. ¿Qué dublas? Eso lo ha hecho siempre. Se cruzan los cables a los dublas. En duelo de ventanas. Se le cruzan los cables con espinas, porque además, claramente tiene además, metido, lo que luego se lo cuenta al otro, que dice, a mi hermano le pasó esto y fue una de las... Ese es otro elemento típico del Western, que el personaje tiene un pasado, que no lo dice más que cuando tiene enorme confianza con la persona. Y es curioso que está aludido un posible tema al que sale de ahí, que es el muy típico del Western, que es el Western de venganza. Es una película que no es un Western de venganza, curiosamente. Es un tipo que ha tomado la actitud de, en lugar de vengarse, largarse. Hay una parte, siendo el guión estupendo, me gustaría precisarlo. Que hay un desequilibrio, ¿verdad? Hay un desequilibrio absoluto. Por una razón, porque de alguna manera están intentando que el chico y la Jane Crane vayan al salón, no saben cómo, y no queda bien explicado el que se ha cansado y se ha marchado. Todo eso es un muy porque sí, y entonces se produce como una especie de vacío que no tiene la continuidad. Sí, no, ahí falta algo porque yo creo que no se sabe por qué aparecen en el salón. Exactamente. Porque no es normal que fueran al salón simplemente a tomar una copa. No, ahí hay un elemento que te hace pensar que ella va con él para provocar y para fastidiarle a él. Pero no está muy claro porque no está claro el tiempo que pasó. No, pero lo ideal tenía que haber pasado días, y que es ella la que se vuelve a acoger al chico y lo transforma. Porque eso sí está bien hecho, ese personaje del chico que va aprendiendo, lo hemos visto en cine negro, y claro, de repente, ya cambia totalmente, ya se siente autosuficiente para todo, ¿no? Eso lo hizo Nicolás Reyes, maravillosamente, en Ramford Cobb, ¿cómo se llama esa película? Busca tu refugio. Busca tu refugio. No, pero hay una cosa también que me explica un poco eso también. La verdad es que él ha estado con Kirk Douglas, bajo la tutela de Kirk Douglas, él ha tenido que beber esta zaparrilla. Sí. Ahora lleva la chica de Kirk Douglas, y además van a pedir dos whiskeys. O sea, que también es una especie de reafirmación varonil. Sí, 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 lo que yo echo de menos es... Una escena entre ellos. Claro. O sea, debería haber, seguir la evolución de las relaciones entre el jovencito... Y ella. Y ella, que está muy dada, por supuesto. Ahí hay un... Y como a ella le van volviendo. Sí, 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 es coherente. Lo que pasa es que tú te dejas llevar por la acción y piensas... Sí, no, es la cosa que analizas retrospectivamente, pero no en el momento. No tendría que ser el mismo día, porque él se supone... Yo también te he estado esperando. Entonces, se supone que le ha dicho, nos vamos esta noche, y el otro la está esperando. Ha sucedido en la casa el intento de ella de compra, de todo tipo. Es decir, te quedas aquí conmigo y probablemente vas a estar ya en esta casa. Tú eres el nuevo capataz, el nuevo todo. Pero claro, y de ahí él se va. Y entonces hay un paso de tiempo que se supone que ella dice, que con este fallado voy a intentarlo con su amigo. Hay una élite que se convierte en un socavón, justo en ese momento. Y es más, yo creo que ahí hay un elemento de venganza. Esa hay mucha venganza. Es lo que dice Kler Trevor. Tú protegido, ahora yo lo voy a... Yo he llevado al protegido y a ella para destruirlo. Y a dejarse ver. Pero eso, ahí efectivamente falta una escena, falta algo para que eso tuviera realmente fuerza. Y luego el final está un poco precipitado. Incluso el plano final ese yo creo que no es de Kim Widor. Están como sentados todos. Raro ese plano, con un árbol y él se va. No, no, muchas gracias. No lo acepta. Están sentados. Es un plano extraño. No tiene mucho que ver con toda la estética y con el estilo con el que está hecha la película. Es como un plano precipitado. Este es un película que como se fue, se peleó al final de Midor, parece que hay rumor de que Kirk Douglas rodó algunos planos y de que rodó, sobre todo el que estuvo allí haciendo cosas, fue Gordon Douglas. Entonces es posible que sean cosas de este tipo, que en la parte final faltaran por rodar a una escena y no la rodó nadie y otra que haya unos planes para hacer el cierre del final o una cosa por el estilo. Sí, pero el cierre del final está como un encuadre en un sitio feo. Feo, sí, como raro. Sí, sí, que no corresponde con los planos generales tan bonitos, porque eso pedía un plano general. Está como metido contra una pared en el estudio. De abajo arriba. Sí, en el solar trasero, de que lo han metido como sea y han hecho esto y esto se va como muy precipitado. Incluso la estampida, que está bien, y hay un momento que está un poco confusa. ¿Dónde están unos y dónde están otros? Cuando van... La estampida debe ser de lo más confuso. Pero fíjate, cosa que les debe gustar mucho a Gordon Chase, porque las mete casi siempre. Porque en Río Rojo está también la famosa estampida, ¿no? Lo que sí es verdad es que Gordon Chase tenía un sello especial. Sus personajes son especiales. Pero eso de la... Está en Río Rojo, es el adiestramiento de John Wayne a Montgomery Cliff. Es decir, la reacción de Montgomery Cliff. Y tienen lo mismo, el enfrentamiento. Y la rebelión, en algún sentido, del discípulo, que la hay siempre, ¿no? Como la rebelión de los hijos contra los padres. Detrás de toda buena película, como he insistido, hay un buen guión. Y detrás de los diez años, o quizás más, de la Universal, de los westerns de la Universal, está Gordon Chase. Si te pones a decir películas de Gordon Chase, están todas. Todos los westerns que nos gustan... Y algún nuevo western. Y algún nuevo western, como El mundo en sus manos, ¿no? Exacto. Maravillosa película, por otro lugar. O sea, que la mano de... Y un factor muy determinante es que es de los que siempre meten, como un análisis económico, de la realidad del oeste. No suele plantear problemas más que de intendencia y de, como digo, de geopolítica, en algún sentido. Y los analiza siempre. No es el mero enfrentamiento entre que unos que son ganaderos y tienen odio a los ovejeros y dicen que huelen mal las ovejas. No, aquí siempre plantea las cosas en términos económicos, en disputas territoriales. Creo que la palabra...